Saludos y bienvenidos al Templo del Fútbol, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 15 de febrero del 2024, un día más o un día menos, vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior para ver cómo avanzan las obras de remodelación del nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Dentro vídeo. Aunque está nublado el día, no hace ni gota de frío. Esquina de la Torre B, también vemos el fondo sur. Hoy no tenemos ninguna pantalla exterior, ninguna pantalla informativa encendida. Eso sí, siguen faltando lamas, así que vamos a cruzar para seguir viendo lo que sucede. Mirad, ya han traído las lamas para ponerlas y siguen estando los asientos que han retirado que se los llevarán. Pero la noticia es que ya han traído algunas de las lamas que retiraron para modificarlas. Ya están de nuevo en la obra. Mirad qué impresionante desde aquí, el estadio con la grúa de Aguilar, tremendo. Y una nueva máquina ha aparecido. Ahora os la enseñaré mejor. Ya sabéis que yo el nombre no me lo conozco, pero bueno, me lo dejáis en los comentarios. Yo me lo aprendo y mañana lo digo. Por cierto, ya se están completando los huecos. Ya se lo quedan dos lamas por poner en este lateral de Castellana. Están a tope con el parque. Mirad cómo se mueve. En el fondo sur las pantallas no están encendidas, pero en el lateral oeste sí. Atención porque podemos ver la profundidad. Mira, mira, mira. Qué chulo, ¿eh? Esta es la máquina de pilotaje y la profundidad ya es bastante. Mirad cómo están ya enterradas las excavadoras. Que están dentro del agujero. También la grúa auxiliar, la grúa de servicio. Y fíjate la profundidad que sale. Todo eso es el agujero que hay. Que ha entrado dentro. Mira, lo vamos a ver ahora otra vez repetido. Lo estáis viendo ahí. Esa es la profundidad que llevan a día de hoy, al menos en un tramo del parking. Ya sabéis que están haciendo ese agujero. Las pantallas centrales están apagadas. Esta es muy parecida a la otra, ¿no? A la que es... Se parece mucho. Lateral oeste. Y en la parte superior, en la zona de la viscera, sí que siguen quedando esas dos lamas por colocar. Pero en la zona inferior prácticamente están todas, salvo esas dos que os he enseñado antes. Están justo ahí. Con el tema de la pintura, seguimos igual. Pero luego vamos a hablar de la pintura en algunos de los tramos de la vuelta que estamos dando por los exteriores. Es una de las zonas donde más nos tenemos que fijar porque están haciendo trabajos silenciosos. Esta es la que os digo que han traído. Quiere salir el sol, pero de momento no sale con fuerza. Eso sí, está como chispeando. Ahí seguimos viendo la máquina de pilotaje, la profundidad que tiene el agujero para el parking. Y vamos a seguir a ver si estoy buscando puntos diferentes donde me pueda subir para tener un poco de altura y enseñaros cómo va. Pero es bastante complicado. Mirad, ahí seguimos viendo el mismo procedimiento. Que lo van a estar repitiendo constantemente. Ahí se desplaza. Y aunque desde aquí parezca que va a golpear con las lamas, tranquilos que no va a suceder. A ver, aquí está el árbol para que podáis ver la grúa de servicio. Y seguimos con la vuelta, la tral oeste al completo. La grúa de servicio. Y por aquí vemos que han traído un montón de armadura. Ayer cuando pasábamos por esta zona entraba un camión para descargar la armadura y la ferralla. Que están trayendo también para el parking. Sin bastante material. Y es que ahora los trabajos en este lateral oeste se centran en el nuevo parking que habrá aquí de Castellana. En Castellana. Y ahora sí que sí. Nos vamos hacia el fondo norte. Ya estoy viendo que están realizando más pruebas en las pantallas exteriores. En esas pantallas informativas. Y estas son las tres lamas que ayer ya estaban también colocadas. Esquina de la torre C Campeones. Abandonamos el lateral oeste. Está entrando una visita al estadio. Ya tienen recogida esta grúa de Aguilar. Así que se la van a llevar. Y es que claro. Ya han terminado de colocar las lamas en ese sector de la visera. Las quitaron y luego las volvieron a poner. Y solo faltan estas dos de aquí. En la parte superior. Parte central también. Otras dos. Y en la parte inferior. Sí que es verdad que queda un sector al completo. Y otra suelta. Sale el camión. Y nosotros nos quedamos viendo las pruebas en las pantallas. Las pantallas encendidas. Y también la zona del ascensor. Y las pantallas que están justo al lado. Se llevan a esta plataforma elevadora. Y están ya recogiendo de nuevo el fondo norte. Aunque ahí está la grúa. La tienen medio vallada. Continuamos. Dando la vuelta por los exteriores. Aquí veis la situación de las lamas. Ahora mismo. Ya sabéis que están modificando algunas. Y hasta que no quede a gusto de consumidor. Se seguirán realizando modificaciones. Les dejamos trabajar en la obra del parking. Y nosotros continuamos nuestra vuelta diaria. Por Rafael Salgado viendo el fondo norte. Que es lo que os estoy comentando. Que han encendido las pantallas. Ya sabéis que estos días y estas últimas semanas. Se están realizando pruebas en esas pantallas informativas. Esto no es información. Es una opinión. Yo creo que lo que quieren es tenerlas listas. Sobre todo de cara a los conciertos. Que ya cada vez. Parecía cuando anunciaron los conciertos. Que era una fecha muy lejana. Pero ya está a la vuelta de la esquina. Como veis en estas pantallas. No solo se están realizando pruebas. Que son pantallas encendidas en blanco. Sino que ahora son ya otras pruebas. Esto lo veíamos igual que os comenté el otro día. Estas son las mismas pruebas que hicieron al principio. O en el videomarcador. En las pantallas. Así que ya el siguiente paso es ver grafismos. Y ver pruebas reales con texto y con imágenes. Hoy nos están trabajando en lo que es la fachada del fondo norte. Está la plataforma aquí parada. Y sin ningún obrero. Y como veis. Todas las pantallas del fondo norte. Están encendidas. Lo único que no está encendido. Son las uniones. De dichas pantallas. Se escucha eso sí. Bastante ruido en el interior. Así que estarán trabajando en las galerías interiores. Aquí vemos algunos contenedores con desperdicios y pruebas en las pantallas. Ayer alguien, no me acuerdo del nombre, me preguntaba que yo que creía que iba a suceder con el tema de las torres y la información de la puerta de acceso a la torre. Porque si os fijáis, ahora tenemos una lona, que la vamos a ver, en este caso la de la torre D, una lona informativa. Pero esta lona es temporal. No es definitiva. Al menos a priori, vamos, que no creo que se quede esa lona ahí. Y yo le contesté en el comentario. Esto lo pensaba yo el otro día contra el Girona en el partido. Lo pensaba porque al final, por ejemplo, en esta torre sí que está más visible, por así decirlo, la puerta de acceso de la torre D. Y no habría problema para ver la torre. Pero, por ejemplo, en el caso de las torres C y B, sí que está más escondida la puerta. Aunque tienen dos, pero están como más escondidas y quizás sea más difícil de encontrar y de ver. No sé, sinceramente, qué va a suceder. Si lo van a dejar así o pondrán algún tipo de información. Ya lo veremos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que va a quedarse esto, evidentemente, sin esa lona informativa y solo la información de las torres de acceso será a través de las pantallas? ¿O si van a poner algo más? Me lo podéis dejar ahí en los comentarios. Y este material lo acaban de traer. Son como chapas. Esquina de la torre D, decimocuarta. Abandonamos el fondo norte. Y ya estamos viendo el lateral este, caminando por Padre Damián, viendo el Torreón Norte, que no han modificado nada. Seguimos teniendo lo mismo. Siguen faltando esas conexiones en las pantallas. Así que, seguimos. A principio de semana veíamos como retiraban estas pantallas informativas y de momento no las han vuelto a colocar. En cuanto al interior, que podemos ver desde esta posición, siguen los andamios colocados. Os enseñé que habían pintado parte del muro interior del nuevo edificio. No sé si lo podéis ver desde aquí. Y claro, desde esta posición, se nota que al pintar disimula más el interior. Esto ya lo veíamos también en el lateral oeste, cuando pintaron esa zona de prueba de la viga corona. Aquí tenéis la diferencia, que el blanco destaca más y esa zona que han pintado de gris. De momento no veo más tramo que hayan pintado. Mirad de los reflejos en la tachada. Tremendo, eh. En cuanto a la nueva tienda, ya estamos a mitad de mes, un poquito más, porque febrero tiene 29 días. Y de momento sí que es cierto que se escucha ruido en el interior, pero desde fuera no podemos ver nada de cómo avanza la tienda. De momento no hay información de que se vaya a abrir a corto plazo, así que tocará esperar. Ya os conté que en un principio estaba previsto abrir esta tienda en el mes de febrero. Esto, pero al final pues tendremos que esperar un poquito más. La parte superior, que hace mucho que no os la enseño. Y seguimos, dando la vuelta por el exterior, antes de que nos caiga el diluvio universal. No sé si lo podéis oír, pero hay como un ruido que parece como si hubiese patos. ¿Escucháis? Es ese ruido. Parecen patos. Continuamos, mirad ya todas las pantallas, solo faltan las conexiones y también están trabajando mucho la parte inferior. Están revisando las torres de iluminación, porque ayer estaba esta quitada y ya la han puesto, y ahora han quitado esta de aquí y la están revisando ahí abajo. La zona de la plaza ya parece que está terminada, ya han puesto el suelo. Y ahora trabajan en el interior, en lo que será como una especie de mercado de San Miguel, que es lo que va en esta zona. Lateral este al completo, que están ahí los jardineros trabajando en el jardín. Lo terminamos de ver y nos vamos al fondo sur. Pedazo de camión. Avanza el jardín y también la colocación de las últimas pantallas informativas, que veis que ayer faltaban dos y ya están puestas. Como os he dicho antes, solo falta de colocar esas conexiones entre ellas. Y seguimos viendo el jardín. Esto está quedando espectacular, eh. Torre A de afición. Y no me había dado cuenta, pero ayer José Luis me mandó fotos, y es verdad, están pintando la torre A. La torre A. Mirad. Por eso os he comentado antes que hay que estar muy atentos a lo que ocurra en el interior. Ya veis que esta zona de la esquina de la torre A es una de las partes donde más diferencia hay entre las lamas, que más abiertas están. Y una de las soluciones que parece que han encontrado es pintar la torre. De todas maneras, será también a modo de arreglo en lo que es el estadio el clásico Bernabéu. Porque ya sabéis que esta torre no se ha tirado ni se ha modificado. Entonces, también a modo de mantenimiento y de darle un cambio de imagen, un lavado de cara, pues habrán pintado el hormigón de la torre. De todas maneras, todavía no está pintada al 100%. Se nota la diferencia, eso sí. No sé si vosotros a través del vídeo podéis ver bien la diferencia, pero aquí, a pie de estadio, se nota bastante. Ahora tendremos que estar atentos a ver si en el fondo sur también lo hacen. Porque ya os enseñé ayer que habían pintado como un muro que está en el acceso de una de las puertas. Lo tenéis ahí en el vídeo de ayer. Ahora nos encontramos con esto de la torre A. Así que quizás sea una de las soluciones que hayan encontrado, tanto para darle un lavado a ese clásico Bernabéu y un poco de mantenimiento que no se quede con ese hormigón sucio y también pues para disimular un poco la distancia entre las lamas. El otro jardíncito, el de la rampa, que es bastante bonito. Y ya vamos a dejar ese lateral este con las nuevas puertas o las nuevas pantallas informativas. Las últimas faltaban por colocar. No creo que tardemos en ver pruebas también en este lateral este en que se enciendan y pasamos ya a ver el fondo sur. Caminamos por Concha Espina. Como os he comentado al principio del vídeo, en esta zona no están encendidas las pantallas. Mira, desde aquí se nota mejor la pintura y más imágenes de la zona que han pintado. La torre A de afición y de momento no veo que en la fachada de este fondo sur estén pintando. Ya os iré diciendo me iré fijando más porque ya sabéis que esta parte siempre paso como medio corriendo porque no veía cambios. Pero ahora me fijaré por si veo algún tramo más pintado y que os lo pueda enseñar y mostrar. Ayer intenté grabar esta parte donde está protegido eso con la malla de protección azul desde el lado de la tienda y había como una persona vigilando que nadie grabase o hiciese fotos de esa zona. De hecho, me regañó y no pude grabar. Así que algo están ahí ocultando. A ver si hoy lo puedo descubrir. Están trabajando en el interior pero no veo salvo esa malla de protección azul no veo nada diferente. No voy a poder grabar esa parte porque siguen ahí vigilando y custodiando la zona. Donde están los trabajos es en la pasarela de servicio que han puesto una lona blanca incluso incluso se ven algunos cables quitamos el zoom abrimos plano fondo sur terminado y nos vamos al interior aquí también están pintando video marcador del lateral oeste apagado están trabajando en esta esquina por dentro habrá que fijarse si vamos notando diferencia por si ponen ya algo detrás para que no se vea tan transparente video marcador del fondo norte el del fondo norte con lateral este que también están por dentro cubierta abierta y vamos al mirador en esta parte aún no no han pintado y en esta zona sí que os lo enseñé ayer que sí que habían pintado aquí falta todavía por completar la pantalla y así se ve el interior todo esto lo tienen que pintar también hay movimiento en las galerías interiores tienen ahí un bote de pintura a ver si podemos ver si están pintando algo desde aquí no se ve esto sí que quedó bien pintadito y aún resiste la lona antigua ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu así que no te olvides darle al me gusta de suscribirte si todavía no lo has hecho y mirad lo que nos encontramos en el día de hoy con una pedazo de sorpresa y es que bueno aparte de meter esta pedazo grúa de aguilar están metiendo estas medio plataformas esta especie de plataforma que os voy a mostrar ahora mismo con este ejemplo donde va ya han cerrado por cierto la tapa ya no están con los carros la tapa la han vuelto a cerrar ahí llega esta pieza os voy a hacer un zoom para que la veáis mucho mejor pero parece como una plataforma para poder pasar por encima como con parece como una chapa y va como debajo de lo que es la grada mirad ahí lo estáis viendo y ahí lo están metiendo ya he visto otro tramo que metían y ahora os voy a enseñar todo lo que tienen tienen bastante para cubrir lo que es el atral oeste veis ahí está la grada la tapa y va como por dentro luego al salir me fijaré a ver si desde la tienda se ve esa zona creo que no mirad ya aprovecho para enseñaros el tema de la de la losa todo lo que tienen además de la grúa tienen acopiado todo este material que yo creo que les daría para cubrir lo que es el atral oeste no tienen mucha altura esta plataforma no es de la misma altura que esto es un pelín más bajito huele un montón a pintura es de la zona de los asientos que viene hasta aquí el olor y ahí lo han metido y ya está en cuanto al resto de la losa tenemos también la calefacción y están montando los últimos dos tramos de la última esquina del videomarcador faltan sólo dos sectores aquí tenemos uno faltaría este y uno y uno más parece que lo están empezando no llevan ni la mitad el camión grúa ya han traído el contenedor aprovechar los desperdicios en cuanto terminen de montar esa esquina y es que hay varias reuniones me estoy fijando primero tenemos una en esta zona ahí tenemos una reunión y la otra aquí que han traído cristales están como viendo el cristal que han traído no sé si van a cambiar alguno de estos o es para poner en esta zona sí parece que han retirado el que estaba aquí así que lo tienen que modificar el que estamos viendo irá en esta zona vamos a abrir ahora el plano ya veis que están tanto los fondos como el lateral este las pantallas el videomarcador encendido las esquinas no pero las pantallas interiores vuelven a estar encendidas con el mismo grafismo que íbamos viendo los últimos días y semanas estas plataformas las van a colocar rápido porque ya van a enganchar otra o sea que esto va a ser bastante rápido mirad ahí podéis ver un poquito la altura que tienen y ya os he enseñado donde las estaban metiendo así que después de este pequeño adelanto vamos a repasar los avances en el interior luego volveremos a esa zona de la losa que os acabo de enseñar tenemos la cubierta totalmente abierta ahora mismo hay gente trabajando en esta zona superior parecen que están con cables la línea de vida siempre ya sabéis la seguridad ante todo y mirad parece que están ahí con cableado un andamio luces y el cableado está tanto en esta parte próxima al fondo norte como en la parte próxima al fondo sur ya van con una más restaurante norte que vemos el reflejo de las pantallas interiores el andamio sigue montado en esta zona pero todavía no he visto trabajos en esa parte no he visto ningún trabajador estos días donde sí que han puesto un andamio y están trabajando es en esta parte en uno de los laterales del restaurante no sé si es que se van a poner a pintar las tubulares de gris avanzan con ese cierre de grada ese cierre del cuarto anfiteatro colocando esa chapa van poquito a poco ya les queda solo este tramo mirad que pequeño el tramo que les falta son solo dos sectores ahí lo estáis viendo en la pantalla por otro lado aquí también tienen instalados unos andamios y se ve el reflejo de las pantallas interiores abrimos las esquinas las esquinas como veis están apagadas pero como os he dicho antes están en el interior están como por dentro aunque no se les ve con material pero bueno habrá que estar atentos hacia esa en esa zona por si ocurre cualquier cambio en cuanto a los acabados finales del vomitorio ya sabéis que realizaron esa prueba y no tenemos ningún cambio más está todo igual en este fondo norte el anillo está apagado el anillo 360 está apagado la televisiva protegida y continúan esos trabajos en la losa lo que veis no es que esté sucio es que está chispeando y está la losa mojada hay que no estáis viendo nada ahora y ahora vamos a pasar a ver el lateral este siguen ahí los ventiladores no los han recogido eso sí ya han cargado el cristal que os he mostrado antes y lo están poniendo han retirado también en la zona del VIP club la zona más VIP algunos asientos y ahí están modificando el cristal lo tienen cogido lo están lo están poniendo y aquí tienen otro que será para el otro lado los asientos protegidos el cristal como veis ahí dentro no lo han puesto aún y la otra zona VIP las escaleras protegidas redabatible abierta y en el lateral este no está sucediendo nada más a simple vista sigue sigue el movimiento en la pasarela 360 los altavoces temporales no los han retirado aún de hecho son los que funcionan en los días de partido hoy sí que tenemos la zona de prensa iluminada las cabinas de prensa y algunos palcos del primer anfiteatro también así que siguen trabajando en esa zona esta parte que vemos con vallas no está terminada por el momento no se ve tampoco actividad en esa zona ya habéis visto que el videomarcador está encendido y a ver dónde van con el cristal que deben de pesar un montón que los cristales son bastante gordos yo creo que el otro cristal va en esta zona veis que han quitado lo que es la barandilla y el este le van a poner aquí y el otro que hemos visto que tienen lo pondrán en esa zona ahí van al cielo con él vamos valientes madre mía llevan dos cuatro cinco personas así que he pesado un montón en el cristal y ahora no tienen que encajar trabajo en equipo total y ahora vamos a ver el fondo sur grada baja grada alta y la parte de tribuna aún nada ya sabéis que el cambio de huella de tribuna y del segundo anfiteatro lo que queda será en cuanto termine la temporada y ya estaréis contentos que os habéis cargado las escaleras naranjas ya no hay ni una sola escalera naranja todos son escaleras grises ya han pintado la grada tanto el cuarto anfiteatro como el tercero y ya lo siguiente es poner los asientos nuevos pero huele muchísimo a pintura así que ya han terminado de pintar esperemos y en cuanto al videomarcador faltan dos sectores en esa esquina en la última esquina ya hemos visto que estaban montando una uno así que faltan dos hoy seguramente terminen de poner uno imagino que lo terminarán de montar todavía no es la hora de la comida así que pueden seguir avanzando esa esquina está apagada la del lateral oeste con fondo sur y han montado aquí un andamio aunque eso sí el tema del cierre de grada aún nada bueno están instalando el andamio de hecho continúan con las lonas porque hay gente ahora lo vamos a ver mejor desde la esquina y en este lateral oeste están instalando andamios en puntos estratégicos mirad ahí están instalando uno aquí han puesto otro y de momento solo veo esos esos dos mirad aquí han dejado una plataforma desde aquí no se ve bien donde las están colocando porque esto es como una escalera la esquina abrimos el plano para ver todo lo que está sucediendo desde aquí mirad que tremenda la visión ya han terminado de colocar el cristal ya está ahí puesto y falta el otro mucho movimiento hoy en el interior como estáis viendo la zona donde han retirado los últimos asientos que ya han pintado y por aquí os puedo enseñar cómo avanzan con la colocación de esa lona en la zona de la visera y el cierre de grada que eso sí que es verdad que no no se ha movido para nada no hay cambios mirad ahí falta un huequito el andamio y abrimos de nuevo el plano y a ver si desde la zona de la tienda se ven mejor estas plataformas donde las están colocando de momento lo único que os puedo decir es que las están dejando ahí acopiadas y ya hemos visto las otras que las metían como por debajo de la grada mirad aquí sí que podéis ver un poco la altura que tienen hemos tenido la suerte que podemos ver desde esta posición cómo están colocando la lama que desde esta perspectiva nunca lo habíamos visto tienen más acopiadas como hemos visto al principio de la vuelta también quedan algunos asientos que ya se los van a llevar de hecho los tienen ahí en los palets aquí siguen colocando la lama esta ya está puesta pero le falta como la parte de arriba que a esto le van a tener que dar una buena limpieza ya le están poniendo los tornillos ya la han colocado la están desenganchando bueno falta por poner los otros tornillos ahí se los da y ya los van a poner ahora nos vamos a ver cómo avanzan con el agujero del parking zona de la viga corona y en la fachada también hicieron pruebas y ahí avanzan con el agujero miras la máquina que la han movido un poquito fíjate tiene profundidad ya ni otra la profundidad que tiene lo han metido entero qué pena que no podamos ver bien esta zona mirad desde este nivel se puede ver un poco la profundidad no os lo podéis ver bien y ahí van a meter otro curioso cómo hacen el tema del parking ha llegado el momento de la hora de la verdad mirad ahí es donde las están metiendo en el momento han dejado aquí tres acopiadas cuatro mejor dicho y esta está como tumbada no se ven más pero qué curioso y aquí tienen el resto acopiadas las están trasladando y ahí avanzan con el cristal parece que todavía no lo han terminado de fijar desde aquí os enseño otra imagen y nada vamos a terminar aquí el vídeo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre si es así no olvidéis darle al me gusta de suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao Kız y soy soy fan chalo chalo chau chau quincenna Gracias.